Bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol, primero en noticias. La familia del pequeño Cristo José Contreras, secuestrado hace cinco días en el Carmen, norte de Santander, recibió la visita del presidente Iván Duque. En un emotivo encuentro, el mandatario le aseguró a los padres del niño que están haciendo todo para que vuelva a casa. Nixon Uribe está en el Carmen, ¿qué es lo último? Nixon. Muy buenas noches, lo último es la multitudinaria marcha que realizaron los habitantes del corregimiento de Guamalito aquí en el Carmen, norte de Santander, exigiendo la liberación del pequeño Cristo José. Esa es la quinta noche que pasa por fuera de su hogar. También lo último es la esperanza que nació en los padres de este pequeño por la visita del presidente Iván Duque, quien les dijo que se pondrá en sus zapatos para hacer todo lo posible porque el niño se ha liberado lo más pronto posible. El presidente Iván Duque visitó la vivienda de la familia Contreras Arevalo en Guamalito, norte de Santander. El niño ya completa cinco días secuestrado. Quisiera estar contigo, con Diana, con tu familia, a expresarte en nombre de todos los colombianos de nuestra solidaridad. Complacido de tenerlo acá y apersonado de esta situación, no tengo palabras de agradecimiento, esto me levanta el ánimo. Las autoridades sobrevolaron varios municipios y arrojaron volantes con la fotografía del pequeño. Estamos de rodillas clamando a Dios por tu pronta liberación. Ten paciencia, hijo, ten fe, pronto nos vamos a reencontrar. Más de mil personas marcharon por las calles de Guamalito exigiendo la liberación del niño y realizaron un acto simbólico. No más secuestro. No más secuestro. Queremos que le den la libertad. Quiero que lo queremos mucho porque es un niño que es indefenso. En las últimas horas, las autoridades aumentaron el pie de fuerza en los municipios del Catatumbo. Y miren, y es que a esta hora, este es el panorama en el municipio del Carmen, casi las calles están vacías por completo. El sector comercial también está paralizado. Todos en este lugar están pidiendo la liberación del pequeño Cristo José. Esta es la información que registramos desde este municipio del Catatumbo Norte Santanderiano. Nixon Uribe, Noticias Caracol. Nixon, gracias. Y justamente a esta hora vamos a Cúcuta porque allí se está llevando a cabo una velatón para exigir la liberación del pequeño Cristo José. Juliet Cano, cuéntenos cómo avanza este encuentro. ¿Qué ha pasado? Hola, buenas noches. Aquí en el Parque Simón Bolívar de Cúcuta se realiza una velatón. Voy a enseñarles cómo avanza la jornada. Familiares y amigos del alcalde del municipio del Carmen han participado en esta velatón para pedir por el pronto regreso de Cristo José. Vamos a leer también algunos carteles. Solo una sociedad carente del temor de Dios es capaz de secuestrar un niño. Te esperamos. Regresa ya. Libérenlo ya a Cristo José. Este es el clamor de los habitantes. Ellos son de la colonia del Carmen y de la colonia de Guamalito, residentes aquí en Cúcuta, quienes están clamando por el pronto regreso de Cristo José. Y dentro de poco va a iniciar una cadena de oración para pedir por su regreso. La información desde Cúcuta, Juliet Cano, Noticias Caracol.